Música No basta un buen programa, necesitamos crear una forma de recepción al interior de Kinder y Pekín. Música La nueva televisión busca conocer las competencias que tienen los niños desde lo más chico posible. Las palabras autoestimas jamás se dicen en un programa de televisión. Jamás se dicen, mira aquí, tú tienes que... No, eso hay que construir, hay que conversarlo. Nuestros niños consumen televisión. ¿Y por qué consumen televisión? Porque los papás... Exacto. Entonces imitan, esos niños consumen, no les es difícil estar frente al televisor. Y puede pasar horas y horas y horas. Isabela, ¿con quién vende, Pepa? Sí, yo la veo con mi marido feliz. ¿Y la mamá no está? ¿Qué está haciendo la mamá? Él me estaba preparando comida. Ah, ¿estaba preparando la comida? También el Kinder y prekíndel puede ser una forma de decirle a los papás de sus niños que ustedes tienen forma de aprovechar este potencial de la televisión. ¡Dora! ¡Vocas! ¡Ven, Dora! ¡Tuturututu, Dora! ¡Eso es! ¡Tuturututu, Dora! El Dora, la escogadora, está permanentemente hablando con los niños y le está diciendo, muésteme si viene el villano, ¿no es cierto? que quiere hacer algo, ¿no es cierto? O avísenme cuando venga el zorro, por favor, repitan conmigo, ándate zorro, que sea. Bob, el constructor, está construido sobre esa expresión, yo puedo, yo puedo. La canción del comienzo, en que hay un adulto que le dice a este niño y su equipo de máquinas, ustedes pueden reparar un puente y Bob le dice a los niños, podemos hacerlo, yo puedo, podemos hacerlo y las máquinas contestan, sí, podemos. Uno tiene mejor interacción con los niños y también la parte de aprendizaje que le llega más a ellos, la parte visual. Son programas que ya han visto, son programas que nosotros les volvemos a poner pero que ahora van con una intención pedagógica en donde nosotros le planteamos objetivos para que el niño vaya insertando estos conocimientos y los pueda aplicar en su vida y su vida cotidiana. Yo lo veo como algo casi rescatando al niño de un mal uso de la televisión, lo veo, este piloto que dice, esta eminencia, yo lo veo que es muy alentado.